En directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo, quinto día seguido de protestas debido al muro que está partiendo la ciudad en dos para el paso del tren de alta velocidad en superficie y el paso sobre todo del corredor del Mediterráneo, un tren de mercancías que entre otras cosas transporta mercancías peligrosas y la gente se niega a que su vida, su barrio, su familia se vea partida en dos porque no es lo mismo vivir al otro lado de la vía que vivir al otro lado del muro, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo vivir al otro lado de la vía que vivir al otro lado del muro, la gente en Murcia, 195 noches seguidas, llueve, truene, haga lo que haga, pase lo que pase, aquí lo vemos, la gente, todos los días, todos y cada uno de los días, a este lado de la vía la gente, al otro lado las agentes, los agentes. Hoy dentro de los furgones, algunos fuera y como siempre sin chubasqueros ni paraguas. Una cosa también que nos parece indignante, que ni siquiera la policía esté ataviada con un chubasquero. En un día me comunicaron que no hay dotación de paraguas ni de chubasqueros para ellos. Así que aquí está y la gente les da absolutamente igual si llueve o si truena. Está haciendo un comunicado un vecino. Vamos a ver lo que dice el vecino. La denuncia está formalmente puesta, o más de una, y siguen para adelante. Simplemente estar allí para recordarle eso. Llevaremos una pancarta y se cantará alguna canción propia de la tierra. La hora a las 11 de la mañana. El que pueda, la que pueda, pues que estamos allí delante del bar, no vamos a cortar ninguna calle, por tanto no tenemos que tener permiso, ¿vale? Y si la cosa continúa, pues continuaremos también la semana siguiente, pero el martes de la semana siguiente es el bando de la vuelta, por tanto ya diremos si se hace el lunes o el miércoles u otro día. Si puede ser, mientras no se vea que esto tiene una salida, pues un día a la semana por lo menos. Vale, gracias. Pues aquí el vecino, Antonio, ha dicho que el próximo martes a las 11 de la mañana en la puerta de los juzgados, con pancartas y canciones para recordar que esta obra es ilegal, que la obra que están llevando aquí a cabo es ilegal. Saludos Leo, saludos a toda la gente de Cataluña, de Barcelona. Ayer tuvimos aquí la visita de gente del mío barrio, de San Andreu, Noelia, Jauma y su hija, su filha, Yusia. Saludos, saludos para ellas también, para él. Ni escaleras, ni pasareras, ni pasareras, que están los vecinos en esta, que ya es 195 noches seguidas. Y ya veis que la lluvia no impide a los vecinos estar en la calle protestando, ¿eh? No hay excusas, no hay excusas. Me tendríais que ver a mí, yo parezco Mary Poppins aquí, en este aparataje para retransmitir en directo. Dani nos ha colocado aquí el paraguas de un vecino junto a la carcasa de la tableta. Lo hacemos Mary Poppins. Lo que sea, lo que sea, con tal de mostrar esta realidad que Murcia no quiere muro, Murcia no quiere pasarelas peligrosas construidas encima de una acequia y de forma muy chapucera. Y la gente lo que quiere es solterramiento. La gente lo que quiere es solterramiento. Y aquí seguimos, 195 noches seguidas. 195 noches seguidas. Y lo que haga falta, y lo que haga falta. Esto no lo va a parar absolutamente nadie. Hoy también aquí con compañeros de prensa de otras zonas cubriendo este hecho histórico como es el de la revuelta de la huerta, este hecho que Murcia se ha revelado contra la corrupción y se ha unido para que se cumpla, para que se cumpla lo que está publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en el 2006. La gente aquí no quiere mentiras políticas, sobre todo porque esas mentiras les parte la vida, les parte la familia. Y todos los días, nos vemos en las vías. Todos los días, todos y cada uno de los días, en las vías. En las vías, en las vías. ¡Panesta, cobardes! ¡Panesta, cobardes! Ahora, mandándole algún mensajito... ¡Panesta, cobardes! ...algún mensajito al alcalde. ¡Panesta, cobardes! ¡Panesta, cobardes! ¡Panesta, cobardes! Incluso, comentó a un vecino que sería la primera persona en dimitir si no se soterraba. Pues ahí lo tenemos, sigue de alcalde, no tiene pinta de qué dimita, ni se le espera su dimisión. El otro día también, hay que recordar, que se pidió la dimisión, en una moción, la dimisión del delegado del Gobierno. Este delegado del Gobierno, que desde su llegada la represión ha aumentado muchísimo en Murcia. Que Ciudadanos, CS, partido, dijo en numerosas ocasiones que apoyaba a los vecinos, debido a las multas que están teniendo, que están sufriendo más de 40.000 euros en multas. Podéis buscarlo en internet, la campaña Help Multas, en goteo.org, podéis buscar goteo.org, soterramiento ya, y ahí veréis la campaña de financiamiento colectivo para las multas. Pues CS al final votó junto con el Partido Popular, de manera que no se pudo aprobar la moción de solicitud de CS del delegado del Gobierno. Entonces, que quede claro, que quede claro. Aquí lo que estamos reclamando, llevamos 195 días en Murcia, seguido 195, estamos reclamando que no partan la ciudad en dos. Aquí, fíjate, estos armatostes de hierro que están construyendo estos días, es una pasarela para poder cruzar el muro. Para traer un tren de alta velocidad, y sobre todo un tren de mercancías, lo que están haciendo es construir un muro de varios kilómetros de longitud, cortando el paso a nivel, que en este momento no vemos porque están los furgones de la policía, cortan también, quitan otros pasos a nivel, de tal manera que la gente, para poder cruzar, tiene que dar. Pues en lugar de cruzar, dando 12 pasos, cruzando la vía del 3, y en el peor de los casos, esperando a que suba la barrera, pues tendrán que dar una vuelta de unos 2 kilómetros, y en el mejor de los casos, pues subir por una pasarela que está construida encima de una acequia, una pasarela que es insegura, está construida de manera muy chapucera, y que los vecinos temen que antes o después haya daños físicos bastante graves. Bastante graves. Ánimos muy grandes los murcianos, Persevera, un arza de Cataluña. ¿Desde Cataluña? ¿Desde qué lugar? A ver, decidme, ¿desde qué lugar? Cuando decís Cataluña es muy gran. ¿Desde qué lugar? Y aquí seguimos, ¿eh? 195 días. 195, más de 6 meses seguidos, ¿eh? El tren traerá beneficios a la ciudad. El tren, pues mira, aquí tenemos ya, aquí tenemos un aeropuerto que no tiene aviones. Tenemos una autovía que acaba en un bancal de limoneros, y siempre lo han vendido de la misma forma. Que iba a ser progreso, iba a ser turismo, iba a ser mejores comunicaciones. El AVE, la realidad es que el AVE al final lo podrán utilizar muy pocas personas. Murcia es una comunidad que está muy empobrecida. Y el AVE al final utilizaría muy pocas personas. Lo que realmente interesa es el paso del corredor del Mediterráneo, que es un transporte de mercancías. Y ahí, pues hay numerosas e importantes empresas que les sería muy rentable poder transportar utilizando el corredor del Mediterráneo. Aquí el AVE, si viene, oye, pues que la gente lo que dice, que venga, pero como estaba ya publicado en su momento, que venga soterrado, que venga soterrado, que mientras tanto se quede en una estación, en una población cercana a Murcia, y mientras estén soterrando, la gente de Murcia va hacia esa estación, pues como sucede en tantísimos lugares, que no están las estaciones de tren en el centro de la ciudad, así como tampoco están los aeropuertos en el centro de la ciudad. Es decir, hay muchísimas, muchísimas opciones, pero no quiere, no quiere. Ahora han entrado las prisas, después de muchísimos años, ahora entran las prisas, hay elecciones el próximo año, y eso pues seguramente está influyendo muchísimo. Aquí la gente lo que se pregunta es que qué es lo que estarán ocultando, qué es lo que estarán ocultando para que esto siga adelante con tanta prisa, y sin respetar la voluntad de los vecinos, ¿no? Es decir, esto afecta a cientos de miles de personas, directamente. Además, aquí se va a crear un gueto, un gueto en la propia ciudad, en la propia estación. Es decir, tú imagínate que te vienes aquí de turista, ¿no? Y te bajas en la estación de ferrocarril, que ahora mismo parece un apiadero, ¿no? Con una estación en condiciones. Y te vas a bajar en el barrio de donde más delincuencia hay de Murcia. ¿Eso es atraer al turismo? ¿Tú te crees que eso es un reclamo turístico? Un lugar donde además hay un muro. Es decir, que todo lo que suceda ahí, pues, es difícilmente perseguible. Entonces, pues no, Murcia debe tener 400.000, 500.000 habitantes. Ahora mismo no te lo puedo decir con precisión, ¿eh? Pero aquí seguro que hay personas que le preguntamos y nos lo dicen con precisión. En España, creo recordar que es la séptima ciudad en lo que habitantes se refiere. 400.000, dice Loli. Lo que sucede es que en Murcia, la población, está distribuida no tanto en el casco urbano, en el centro urbano, sino que hay muchas pedanías. Murcia tiene 46 pedanías. Entonces, son como pueblos que no tienen ayuntamiento y que pertenecen a la ciudad, ¿no? Que dependen de la ciudad. Entonces, gran parte de esas pedanías, o una parte, una parte de esas pedanías, quedará detrás del muro, así como numerosos barrios. Esto, a tener en cuenta, si miramos datos reales, ¿no? Más que números. Pues aquí nos dicen personas mayores, nos dicen, yo de vez en cuando tengo que ir al hospital y pido un taxi. El taxi me cobra 5 o 6 euros. Si ponen el muro, si ponen el muro, el taxi tendrá que dar un gran rodeo. Lo más fácil es que le cobre, pues, unos 20-25 euros. Por ponerte un ejemplo. Otro ejemplo es personas que van al otro lado de la vía a comprar. No es lo mismo ir al otro lado de la vía, esperando que se abra la barrera, o si está abierta, caminar 12 pasos para cruzar la vía, que subir a esta pasarela con tantísimos escalones, o la gente también tiene cierto temor a utilizar los ascensores en el momento que los pongan, ¿no? Es decir, esto va a dificultar de sobremanera la vida cotidiana de cientos de miles de personas aquí en Murcia. Pero luego, en el otro lado del instituto, saludos, Josefina, de nuevo por aquí por Pelisco, muy bien, al otro lado del instituto, justamente la pasarela acaba en el instituto, cientos de zagales, de zagalas, cruzan cada mañana para ir a asistir a las clases y luego regresar a sus casas. Entonces, esta pasarela chapucera, construida sobre una acequia, es decir, abajo es hueco, aquí donde están los furgones de policía, abajo, ahí hay una acequia. Eso está hueco, eso abajo está hueco, y han construido encima. Entonces, la probabilidad de que esta pasarela cause algún daño, luego lo llamarán accidente, no, es un accidente, ya, pero tú luego devuélvele el hijo o la hija a sus padres, ¿eh? O si se le tiene una lesión crónica, devuélvele a esa persona su vida. Entonces, ojo, que esto es mucho más que una mera corrupción, esto es matar en diferido, ¿esto es encerrar a la gente en su propio barrio sin juicio alguno? Esto es una sentencia que dicen que es provisional, se amparan en que el muro es provisional. Ya, claro, el muro es provisional como la estación de ferrocarril que es provisional y lleva más de 150 años ahí puesta, igual de provisional, ¿no? Es provisional como en Valladolid, que lleva ya más de una década la ciudad partida. Es provisional como en Granada, que le dijeron que seis meses traerían el ave y llevan el muro puesto, su pasarela y las vías vacías. Llevan más de mil días sin trenes, solamente un tren que va a Almería. Están aislados. El día 8 de abril, 8 de abril, ¿eh?, van a haber movilizaciones en Granada. El día 8 de abril, movilizaciones en Granada porque se cumplen los tres años que están sin trenes, sin trenes. Para el día 200 en Murcia, si vamos a hacer algo especial, ya no nos han ido preguntando, pues seguramente, seguramente. Aquí hay que tener en cuenta que todo esto es una organización improvisada. Es decir, aquí prácticamente no se sabe lo que se va a hacer a los dos o tres días o si se da una idea, a lo mejor luego se cancela, pues por la propia situación incierta que es, ¿no? No se sabía en qué momento iban a construir una pasarela, la pasarela y, bueno, una noche comenzaron a instalarla, ¿no? Entonces, aquí hay muchas situaciones que se pueden dar, imprevistas, y programar eventos es complicado. Aún así, pues oye, durante muchos jueves ha habido conciertos, a veces no se ha podido llevar a cabo, en una ocasión debido a que detuvieron a un vecino, a Carlos, lo detuvieron 48 horas. Hubo gente que fue a apoyar al vecino a la comisaría, a la puerta, en la calle de la comisaría, y han recibido multas, han recibido multas por estar allí, apoyando, simplemente por dar muestras de solidaridad hacia un vecino que había sido retenido ahí 48 horas sin darle explicaciones ni siquiera a su propia familia durante un tiempo, ¿no? Entonces, si el bus es más rápido ahora por la autopista ahora, pues no lo sé, aquí hay una autovía, no sé yo... Bueno, si te refieres para ir a Alicante, por ejemplo, el autobús tarda unos 50 minutos y el tren tarda una hora y media. Alguien me podrá corregir en precisión, ¿eh? Me podrá corregir 5 o 6 minutos más arriba o abajo, pero sí. Se puede ir, por ejemplo, a Alicante más rápido en autobús que en tren. Los mercancías desde aquí son... Vamos, no sirven ni para películas del oeste por antiguos, ¿sabes? Son trenes, además, con un pestazo a gasoil, que eso es de lo peor que hay. Además, están habiendo recortes también en los mercancías. Es decir, se está elitizando el transporte público, se está elitizando y haciendo que todos paguemos el transporte de unos pocos, ¿no? Y, oye, si encima que se hace eso, encima lo haces partiendo la ciudad en dos y condenando a la gente a vivir encerrada en sus propios barrios, pues es lógico que la gente se rebele. Es que es lógico, ¿no? Es muy lógico. Con las excusas de la modernización, siempre lo mismo. Siempre cuando te quieren vender algo, te dicen, esto es prosperidad, es progreso, es modernización, es turismo, es empleo directo, es empleo indirecto, todo. Todo eso te lo comenta. Ya, lo que no te dicen es, vamos a hacer un aeropuerto que lo vamos a dejar sin aviones. Eso no lo cuentan, ¿eh? Eso no lo cuentan. Hacer un aeropuerto que lo dejen sin aviones, eso no lo cuentan. Bueno, a ver, vamos a hablar aquí con la gente, que llevamos aquí un montón de días. A ver, ¿qué? Cecilio. Vamos a ver. Es que, ¿esto? ¿Has visto hoy? Mary Popping. Este ha sido Dani, Dani, que es un scout bueno, y entonces ha pedido el paraguas aquí a Antonio, se lo ha dado, y le tenemos enganchado el paraguas. Estoy para fotos, alguien me lo habrá echado, no sé, aquí. Un paraguas que es como de leopardo, enganchado a este monopié, a la carcasa de la tableta. Favorece, ¿no? Hay que ver qué cosas, ¿eh? A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí 195 días? A ver, Pepe. No, 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 es Pepe. A la gente. Pepe. Estamos cabreados, estamos hinchados, estamos de todo, estamos hasta las mismas pelotas, pero estamos. Porque estas gentuzas no paran de hacer lo que no deben, cerrarnos aquí con el muro, extraer el ave de superficie y todo. Y aquí llueve o truena, aquí estamos. O nieve, o lo que sea, ya nos da igual. Estamos aquí ya definitivamente. No nos falta más que venir con la casa y mantarnos aquí. Bueno, también están ahí en la acampada cinco meses, ¿no? Es decir, ya solamente faltaría extender esta acampada hasta la cordillera del sur. ¿Eh? Tener todo esto, los vecinos acampan. Acampan todos los días. Pero como estamos viendo que somos poca gente, no somos demasiado, no podemos hacer mucha fuerza tampoco. Si de verdad la gente se movilizara y hubiéramos aquí 2.000 personas todos los días, sería diferente. ¿Otro año nos cantaría? Lo que sucede es que esto es muy duro, ¿eh? Estoy muy duro y tantísimas personas es muy difícil que lo soporte. Por eso estamos siempre los que podemos aguantarlo. Si somos 100, somos 200, pues lo que somos. Ya está. No podemos pedir más. Bueno, y también hay que decir que hay días que si se juntan aquí bastantes personas, cuando se hace un llamamiento masivo para una manifestación en Murcia, también, por ejemplo, el 30 de septiembre, más de 50.000 personas en la calle. Pero eso no lo ven los políticos. Eso ya se ha pasado, eso ya no lo ven. Aquí hay que estar masticando todos los días, masticándole, para que lo vean. Si no, no lo ven nada. Ni lo hacen ni puto caso. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, pues estaremos aquí. Isa, ¿qué? José. José también. José estará aquí todas las noches. Todas las noches. Y mañana jamón. Mañana jamón. A ver, juntado, juntado. Mañana jamón. Es que no, es que se mueve, no sale en la foto. Mañana jamón. Mañana jamón. Mañana jamón. De las carreras que se han llevado. De las carreras, los cuatro, tres, Fernando. Contarlo, contarlo. Pues mañana jamón con vinico que vamos a traer y el pan y vamos a cenar aquí, con todos los compañeros. Nos vamos a tomar el jamón hasta la pata. Eso fue porque ganaron un premio. Ayer. Un número de las vías que corren en todas las pedanías, en todas las carreras que hay, corren con la barcarta del muro. Para que se nos conozca más. Para que se nos vea por todos lados, por todos los ricos. Aparte de las redes sociales. Sí, sobre todo por Murcia, que en Murcia no somos muy conocidos, ¿no? Ahora, salimos de Murcia y todo el mundo nos conoce y nos dan la enhorabuena y todo, pero aquí, aquí la gente nos huye. Es que ni nos escucha. No, no, no se profeta en su tierra. Es verdad, pero yo qué sé, no, pero se nota, se nota que aquí no hay, no hay unión, simplemente los que somos, los que estamos ya en esto, en las vías. O no sé, lo llevamos aquí dentro o lo mamamos, no lo sé, el por qué no lo sé. También en Murcia, en el otro lado de Murcia, hay mucha gente que está confiada en que ya, como ya hay gente que lucha, pues para qué se van a poner a luchar. Claro, eso es la comodidad, la comodidad, si lo hacen la gente. Hubiéramos mil o más gente más fuerte, diríamos. Además, es que se lo están perdiendo, porque esto ya no es que sea venir aquí a decir dos gritos. Esto, aquí la gente se está perdiendo en vivir la solidaridad, el compañerismo, la magia. Es una magia, es magia lo que hay aquí, es magia. Es magia, es tu clase ya, ya tienes que venir, porque tienes un sonido por dentro y te dice, no, no tienes que estar aquí, tienes que ir a las vías y tenemos que venir. Es una obsesión ya por dentro que nos mueve todo. Y ya no es solo, es tú mismo o yo, vienes aquí y te da energía, te da una alegría. Yo estoy todo el día pensativa, estoy en el trabajo y vengo aquí y me cambia, me cambia la cara, el optimismo, digo, es que vengo por la gente esta tan maravillosa que tenemos aquí, que estamos aquí, que llueve, trueno, lo que haga frío, quemasla. Somos pocos, pero bastante para ahora, pero teníamos que ser más. Y Murcia pues no está concienciada. Aquí también... Dice de dejar pasar a una persona que viene con un carro de venta ambulante que viene de las procesiones, y los vecinos pues están diciendo que es vecino de barrio y entonces pues le está diciendo la gente que dejen pasar. Y la policía comenta que si los vecinos no abren paso, ellos tampoco. Y los vecinos están abriendo paso perfectamente. Perfectamente, es decir, que ya depende de ellos si... Aquí se está dejando paso. Vamos a ver si finalmente la policía permite el paso ahí en el fondo entre los furgones. Podéis ver, podéis apreciar. Ahí lo tenemos. Ah, el carro ya. Es un carro de chuché. Sí. De pipa, pipa, pipa. Y viene de la procesión. Ahí. Déjalo pasar. Bien, finalmente la policía le deja pasar. Para que veáis cómo es la gente de Murcia. Para que veáis cómo es la gente de Murcia, que lo están calificando de terrorista, de vándala, de salvaje, de, bueno, de lo peor, de lo peor. Y en cambio, siempre la gente aquí es solidaria, absolutamente solidaria. El día de Nochevieja no hubo presencia policial y no hubo problema alguno. Bueno, pues, esta noche dejamos así. ¿Eh? Y aquí vemos... Ahora, si estuviera... Si estuviera la pasarela y el muro puesto... ¡Venga! Si estuviera puesto el muro, veremos a ver cómo cruza, ¿eh? Veremos a ver cómo cruza. ¡Que no! ¡Que no! Pues, la policía, ya de nuevo, se dispone a cerrar las vías. ¿Eh? 195 días seguidos de protestas en Murcia. ¿Ciento...? ¿Eh? Es 195, es 195, no has fallado. ¿No? Sí, 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 a veces te pasa que te lias con los números. A ver, Daniel, a veces no nos salen las cuentas, ¿eh? Digo, a ver si para 200 nos sale el número redondo y... Oye, nos están pidiendo, nos están pidiendo que hagamos algo especial para el 200, ¿eh? Es viernes, es viernes, la gente nos viene a salir para el centro. Sí, pero hasta, pero como es viernes santo... Claro, es el tema, es tanto las protecciones y tanto... No va a haber marcha para el centro. Claro, entonces... ¿Puedo montar aquí una? Se podría hacer, se podría hacer esto con los tambores. Una festividad guapa aquí, en especial. Aquí en Cataluña nunca se os ha tratado, nunca se os ha tratado grupo descontrolado. Con Muro Pasarela no hubiera pasado por Onda Sur, que lo piense. Pues eso, Daniel, a ver si se te ocurre algo. ¡Dánalo vuelta, dánalo vuelta! ¡Hay días, seis días! La gente ya te lleva 200 días y no se... Ahí está, ahí está, ahí está, Dani. No nos rendimos. Ahí está. Carmen, ¿qué me contabas, Carmen? ¿Qué me contabas? Oye, su tema, ¿no es la hija? ¡Ay, ay, ay! No te lo pasas, estos carmes. Esta noche es que no estoy para la tele. Pero si me has llamado tú, ¿no? Pero porque estaba ahí, yo qué sé, te habré llamado. No te preocupes, mañana noche salgo. Mira yo, con lo gracioso que estoy yo, equipo Meni Popi. Buenas noches, aquí estamos todos juntos y aquí estamos. Jamás nos venceremos hasta que las cosas no sean como Dios manda A Cataluña lo están encerrando por pedir la independencia Y a nosotros nos van a dar la independencia A ver quién encierran a qué, a los nuestros Ellos encierran a los que piden la independencia Y los que aquí no nos quieren dar la independencia Están sentados en el ayuntamiento A ver si el gobierno se aclara Es tremendo La gente que lucha y que dialoga es a la gente a la que encierran Y a los que roban, por ahí están Mira a Urangarín, Urangarín pobre Tico Pobre Tico, Urangarín, pobre Tico Rodrigo Rato, Rato, Bárcenas, Granados El Bárcenas, todos, todos Por cierto, el expresidente de Murcia, Pedro Antonio, ese también está imputado No me echen fotos que yo no quiero salir de ninguna foto Sí, es gente maja, gente maja Gente maja del diario Ara ¿Del diario? Ara, de Cataluña Ah, bueno, entonces sí, los catalanes sí echan a la ¿Eh? Ah, que soy catalana No es que sea catalana, que me gustan ahora la independencia Tico, me la van a dar Luego dirán que está aleccionada, para nada ¿Ha visto a la gente de Murcia? ¿Qué te parece? Dice, si es catalán sí, que me haga la foto Dice Carmen, es que hoy tenemos aquí gente del diario Ara, de Cataluña No vienen los diarios locales y vienen gente del diario Ara Para que veáis cómo son las cosas Y aquí la vecina, Carmen, dice a mí no me eches fotos Y le digo yo, que son gente maja del diario Ara Y dice, ah bueno, si son catalanes, que sí, que me hagan la foto Aquí podéis comprobar que en Murcia Pues evidentemente hay gente para todo Hay gente que tiene catalanofobia Pero también hay gente muy, muy maja Gente muy, muy maja Aquí A ver, voy a preguntar Dani y José Porque ahora os estaba mencionando Dani y José Sí Que estaba mencionando, ¿no? Que el de Ariara se está haciendo eco de lo que aquí sucede Y en cambio se echa en falta a los medios locales Que es curioso que esto en Murcia no es noticiable ¿Los medios no suelen venir o...? Los medios no suelen venir No dedican ni siquiera una mínima crónica diaria De continúan las protestas en los barrios del sur 145 días Ni siquiera una pequeña mención, nada Lo que suelen venir Cuando hay algún acto Por ejemplo, el día de la manifestación de la mujer De la manifestación feminista Esto estaba plagado de policías Hubo cargas policiales Hubo un vecino herido Entonces, en ese caso, sí que vinieron Hicieron la fotografía, etc. Pero diariamente, cotidianamente Aquí no viene medio alguno Para nada Quizá tampoco tienen medios, ¿no? Para venir todos los días Bueno Puede que no tengan medios, pero Esto no deja de ser ¿Medios personal? Sí, sí, personal Pero esto no deja de ser una ciudad bastante pequeñita Bastante pequeñita A día de hoy, también Cualquier persona de las que está aquí Cualquier persona Podría... O sea, tú le dices a una persona Oye, decidme ¿Qué es lo que habéis hecho ahí? Ahora, es decir Hay muchas maneras De recoger la información De recoger la información Sin ni siquiera tener que venir para acá Los vecinos emiten en vídeo Está el Periscope Hay muchos tweets Hay mucho contenido en Facebook Es decir, tú puedes hacer una crónica Que a veces la hacen A veces agarran fotografías De cualquier vecino Que ni mencionan al vecino Pero bueno Pero, qué decir Que sí se podía decirle al vecino Como tantos medios hacen Oye, mira Voy a utilizar tu fotografía Para esta crónica Y aquí la gente estaría encantada De tener cierta presencia ¿No? Tú lo sabes Tú echas en falta voluntad Claro, claro Aquí se echa en falta Se echa en falta Estoy haciendo la entrevista yo a ti Sí, sí, sí Bueno Es lo que tiene Estar aquí con alguien Que se dedica profesionalmente a ello ¿No? Dani del diario Ara Claro, aquí los vecinos Echamos en falta voluntad También ¿Sabes qué pasa, Dani? Que no deja de haber Una amenaza latente Una amenaza latente Y hay muchas personas Tanto profesionales Desde esos campos Como ciudadanos Que temen posicionarse Temen ser visibles Temen dar voz Porque luego Pueden tener represalias Al que fuera concejal de fomento Se le filtraron unos audios Alguien de su partido ¿Concejal o consejero? Concejal Concejal de fomento En el Ayuntamiento de Murcia Ah, vale Rocky Ortiz Filtraron unos audios Gente de su partido Donde él estaba Dirigiéndose A personal Del partido Recordando La red clientelar Que tiene creada El partido popular En Murcia Diciendo que había Que recordar A las empresas A las empresas Concesionarias Que si tienen empleo Lo tienen gracias Al partido popular Que eso había Que recordárselo Etcétera Pues aquí hay mucha gente Que cuando Yo que vivo en el otro barrio Yo no soy de este barrio Yo vivo al otro lado del río Y en el otro lado Hay gente que dice Que vendría Pero no quiere Unos pues no quieren Ciertas represalias Eh... Familiares ¿No? Discusiones Otras personas simplemente Pues no quieren Problemas en el trabajo Y otras es que Tiene alguna Relación Indirecta Con el ayuntamiento Porque trabajen Para alguna empresa Concesionaria O lo que fuese Y entonces Teme Teme algún tipo De represalia Entonces eso hace Que no haya Tanto apoyo Y claro Por parte del periodismo Pues la situación Del periodismo A día de hoy También es muy complicada Y entonces Entonces pues El posicionarse Por todas maneras Es complicada Pero digamos Tu acto aquí Tu ejercicio Digamos De transmitir Una manifestación No siendo el periodismo Es cierto que digamos El periodismo digamos Hay algo más también Pero sí que demuestra Que con voluntad Si se desea Se pueden hacer muchas cosas Exactamente Lo que sucede Es que yo aquí Que yo aquí No me debo a nadie Esto es directo Esto es transparente Bueno aquí Las vecinas Pues están diciéndole A Dani Están contando Lo que está contenciendo Para que Tenga Una Una visión Más precisa Porque viene aquí un día No sé si la gente Ha escuchado Lo que nos comentaba No lo sé Pero vamos Nada que no sea Que no sea Si fuera cierto Que no es descartable Porque esas prácticas Son Conocemos que existen Bueno Tiene su Su miga Aquí Aquí durante tantísimos días Se han visto Y se han padecido Y se han vivido Situaciones Que la gente No conocía No pensaba Mira Venir a las vías Ha hecho Dani Que se acabe Con muchísima Catalanofobia Porque no es lo mismo Ver una noticia En la televisión Que además Te la ponen Junto con otras Y entonces Te pasan de hablar Del 1 de octubre En Cataluña En Barcelona A la jornada de liga Entonces llega un momento Que Hasta es difícil Valorarlo En cambio aquí La gente que ha venido Y ha visto Y ha visto Como un día Por la mañana Había policías Con sus fusiles De asalto Que ha visto La cantidad De policías Que había Y algunas prácticas Que han llevado a cabo Que ni se lo imaginaban Claro Han comprendido De que Oye pues igual Lo que cuentan Por ahí fuera Igual tiene sentido Igual Quiere decir Que les ha generado empatía O digamos Que han considerado Creíble Algunas denuncias Que se realizan En Cataluña Claro Porque hay que tener en cuenta Que todavía queda Mucha ingenuidad Cosa que también Es positiva Es que Los ciudadanos No seamos todos Mal pensados Entonces Todavía quedaba Mucha sensación De bueno Si la policía actúa Es porque Estarán haciendo Algo malo Entonces Esa situación Aquí Ya se ha superado Porque se ha visto Como no siempre Que ha actuado la policía Era porque El ciudadano o la ciudadana Había cometido Un acto Vandálico O algo reprochable Ya no punible Sino reprochable Entonces Eso ha hecho Que las personas Digan Oye No será que Con Cataluña Hacen lo mismo Que aquí con nosotros Aquí en la televisión local Autonómica Autonómica Han llegado a decir Personas vinculadas Con el gobierno Que había que aplicar La ley antiterrorista Para desarticular El comando Murcia Que es el comando A vosotros Ellos Exactamente La gente que está aquí Protestando en las vías Entonces claro Cuando se escucha Ese tipo de barbaridades O el concejal Por ejemplo Que te comentaba antes Que durante Una marcha Porque se han hecho Muchísimas marchas Hacia el centro de la ciudad Y hacia los barrios del sur Durante una marcha Se basó por delante de su casa Vive en una zona privilegiada De Murcia La marcha pasaba por allí Se paró un momento Se le dijo De otras consignas Y para adelante Pues Eso lo consideró Que era un escrache Muy violento Y que Que iba a ser lo siguiente Si el tiro en la nuca Eso lo han dicho Aquí Un ciudadano No puede decir cosa alguna Porque a la mínima Lo sanciona A la mínima Lo sanciona Y en cambio Tiene que soportar Que lo criminalicen Entonces La gente aquí Está pensando No estarán haciendo lo mismo Que nos hacen con nosotros Con otra gente De otros lugares Y eso ha hecho Que haya habido Pues Como un aprendizaje mediático Sí Como un salir De esa ingenuidad Y la gente Que viene a las vías Tomase más conciencia Desconfiar de los medios Sí Ser más que desconfiar Ser críticos Es decir Esperar A escuchar la versión ¿No? Es decir Aquí se le daba Como un principio De veracidad a los medios Y en cambio ahora Dice Espérate Esto me lo ha dicho un medio Voy a esperar A escuchar A la persona Afectada Entonces En ese sentido La gente que viene a las vías No solamente Está viviendo Esta magia De esta revuelta De la huerta Porque aquí Hay una solidaridad Que es impresionante Aquí hay familia Que de verse Dos veces al año Se están viendo Diariamente No solamente eso Sino que además Se han empoderado mucho Se han empoderado mucho Socialmente Es decir Ahora son personas Más difíciles De manipular Son personas Que tienen más poder Entonces De ahí también Nace muchísima empatía Hacia Cataluña Muchísima empatía Hacia Cataluña Tú antes En una conversación Que teníamos Previamente Bueno A la concentración En la que yo te entrevistaba A ti En este caso Me explicabas Que consideras Que la posible movilización Que el día 7 de abril Habrá aquí en Murcia Por parte De ciudadanos catalanes Que quieren venir A trasladar Su solidaridad Lo consideras Como una oportunidad Para tejer lazos Y de alguna manera Erosionar Desconfianzas Que tú consideras Innecesarias Una cierta catalanofobia Que me decías ¿Por qué crees Que hay esa catalanofobia? Esa catalanofobia La hay Porque evidentemente Dividir a un pueblo Para vencerlo Pues es muy fácil Utilizar símbolos Utilizar símbolos Donde la gente Se identifica Emocionalmente Dejando a un lado La razón Y la empatía Pues también Resulta muy fácil Entonces Han instrumentalizado A las personas De manera Que Les haga Rentable Entonces Aquí la gente Se está dando cuenta De que Ni la maldad Ni la bondad Ni la benevolencia Ni la estupidez Es patrimonio De una sola comunidad Es decir No puede ser Que haya Una comunidad De vecinos De familiares De un país Un continente Que sean todos buenos Todos malos Todos estúpidos No lo hay Aquí la gente Sabe que En las protestas En Murcia Que había 50.000 personas Que habría gente de todo Hasta gente Que le caería mal Habrá ido A la manifestación De 30 de septiembre Entonces Esto está sirviendo Para comprobar Que A uno Le habían metido algo Ahí dentro Que le estaba causando odio Y que No era suyo Esto lo hablas Con el resto de compañeros Tenéis este tipo De conversaciones Es decir Esta problemática La hablas La habláis La tratáis La debatís Sí, sí Claro Aquí Tú ten en cuenta Que yo Yo aquí soy Un catalano murciano O un murciano catalán Es decir Yo durante muchísimos años Cuando me iba a Barcelona Para ciertas personas Poquitas Pero era A la que Hacía autocrítica De Cataluña De alguna situación Pues Tú no lo comprendes Porque eres murciano Y cuando venía aquí Y hacía autocrítica También como estaba El panorama Político En Murcia Me decían Tú que ya eres un catalán Eso me decían Evidentemente Las personas Que utilizaban Este tipo de Era siempre un inmigrante Sí Un apatriado en todas partes Pero para las personas Que no querían atender A razones Las más personas La mayoría Te escuchaban atentamente De cómo transmitían La realidad De un sitio y de otro Porque no deja de ser Escuchar a alguien Que viene de otro lugar Es una manera Muy low cost Muy barata De viajar Pero sí que he sido Una especie de Murciano en Cataluña Y catalán en Murcia Para mí El estar aquí Además En mi lenguaje Es más cotidiano Porque en Barcelona Siempre hablaba Prácticamente en castellano Debido a la voz Que se empeñaba Pero en el cotidiano Pues hablo catalán A la hora de despedirme Saludar Etcétera Entonces al principio La gente se sorprendía Incluso había alguna persona Que decía No, no, no A mí no me hablen catalán Pero si es muy mago Entonces al final Dicen Hostia Pues si el tipo este Parece buena gente Y habla catalán Entonces digamos Que exponiendo Sí, claro Cuando te expones A una situación Te das cuenta De que Esa disonancia cognitiva Esas ideas contradictorias Que estás padeciendo De cómo es posible Que a alguien majo Le tenga odio Pues hace que tengas que acabar O odias O se te quita el odio Y aquí pues muchas personas Compartiendo estas realidades Estas conversaciones A mí me preguntan a veces Por la realidad de Cataluña Que qué opino yo Que le dé algo de información Y entonces claro Al realizar cierta pedagogía La gente Se da cuenta De que Está muy mal informada Que es peor Que no estar informada Estar mal informada Es peor Que no estar informada Sí, puede ser En algunos casos puede ser En algunos casos ¿Verdad? No siempre evidentemente Pero en algunos casos El desconocimiento Hasta te puede llevar A una cierta... Sí, porque si Una mala información Te puede inocular Pues algún prejuicio Te puede inocular Un... Bueno Un análisis equivocado Que si Degenera En digamos En algún rechazo Pues evidentemente Puede ser más negativo Que una mirada más Más inocua Más transparente En la cual Pues aún no se dispone De información Exactamente Y aquí Y aquí pues La gente Conforme Ha estado Muchísimos días Ya 195 Y ha comprobado Como en Periscope Porque mucha gente Que está aquí En las vías Luego está en Periscope Y se conecta Y ha comprobado Como pues Está Marta Y su cuñada Silvia Que son del barrio de San Víctor también Otra persona de Barcelona Otra persona de Argentona Es decir Hay mucha gente Ahora se conecta más gente Pero desde octubre Desde octubre Mucha gente desde Barcelona Que está montando su apoyo Pues claro Ya se asombraban De cómo es posible Que alguien Desde tan lejos Que no le afecta el muro Y que no le afecta todo esto Este mostrando su apoyo Entonces se daban cuenta De que la gente era buena De que la gente Sí, porque aunque parezca algo absurdo No, entiendo, entiendo Cuando agarras odio A un colectivo Una fobia Es algo irracional Tú le tienes fobia a los ratones Y dices Pero si el ratón No va a poder con tu vida Pero le tienes fobia a los ratones Sí, sí, sí O le tienes fobia Pues al número 13 Sí ¿No? Mirá Ángel Nieto Siempre decía 12 más 1 Sí Entonces Hay que aceptar Que las personas tenemos fobia Y que las buenas personas Tienen fobia Y tenemos fobia Todas las personas Lo único es que esa fobia No debe afectar a la vida De otra persona Entonces Aquí la gente se está curando Se está curando Se está quitando Esa fobia Ese rechazo Hacia otras poblaciones Cuando yo estudiaba en el colegio Sí Era la época que habían puesto Canal No En Valencia Y aquí la gente Veía bola de drag Y los compañeros míos de clase Presumían de saber valenciano Al ver Bola de drag Bola de drag Bola de drag Entonces Tú sabes que yo soy valenciano Sí Soy valenciano Exactamente Dani Que trabajas para el medio catalán Pero en este caso El corresponsal del periódico Ara En Valencia En Valencia Corresponsal en Valencia Pues aquí emocionaba Aquí emocionaba En la escuela era Bueno La palabra que tú hubieras aprendido Ese día la contabas ¿No? Entonces Dices ¿Cómo es posible que esa gente Que en aquellos años Tuviéramos 12, 13, 14 años O incluso menos Ahora Se tenga fobia Porque una persona Te hable en otro idioma ¿No? Algo ha pasado ahí Algo ha pasado Alguien te ha tenido que transformar ¿Sabes? Eso no es algo No es que una persona Haya tenido una mala experiencia De haber ido No O sea Eso algo ha pasado Entonces De tener esa proximidad Con Canal No De tener esa accesibilidad A otras culturas A otros idiomas A otras lenguas A de repente no tenerla Porque ya sabemos también Lo que pasó con Canal No A fomentar ese odio Desde hace ya décadas Que no es tan reciente ¿No? Ya desde la época De cuando Aznar Y Luis Rovira ¿No? Carlos Rovira Carlos Rovira ¿No? Sí Ya desde aquella época ¿No? Esta revuelta de la huerta Yo te digo Que está sirviendo De un punto de inflexión En la gente de Murcia Que quiere cambiar Porque el que no quiere cambiar Suceda lo que le suceda Es muy difícil Pero de la gente de Murcia Que quiere cambiar Y que va a recibir Con las manos abiertas A la gente de Cataluña Evidentemente Habrá gente que aquí Que a lo mejor Quiera aprovechar Esa situación Para el mal jaleo Pues como Como si viene No sé Una Una afición de fútbol Por ejemplo De hecho ya Esa crítica ya se ha producido ¿No? Yo he escuchado He leído Críticas De partidos conservadores Y de medios de comunicación También Que echan en cara Digamos Al colectivo De la plataforma Por el soterramiento De las vías Una cierta amistad O simpatía Con movimientos catalanes ¿No? Claro Aquí Aquí lo que hacen es que Por una parte Dicen que la plataforma Por el soterramiento Está politizada Y que pertenece A un partido político ¿No? Y en cambio Cuando te viene A Podemos Sí A Podemos en concreto En cambio Cuando recibes apoyo De otra gente Entonces ya te dicen Que estás teniendo Apoyo Es decir Viven En unas paradojas Que si tú Contrastas la información No hay quien la escoja Por ningún sitio ¿No? Aquí Joaquín Contreras El portavoz De la plataforma Por el soterramiento En numerosas ocasiones Desde un principio Ha dicho Que aquí tienen cabida Todo tipo de personas De toda ideología De toda creencia religiosa Siempre y cuando comprendan Que esto es Una protesta pacífica Y Llegamos 195 95 días Te vas ahí con el número Grabado 195 No habrá habido oportunidades Para que aquí sucedan Barbaridades Y esto no es Gamonal Esto es Murcia Esto es Murcia Gente de Murcia Que no estoy diciendo Que Gamonal Sea mejor o peor Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es que hay gente Que hay gente Incluso posiblemente Políticos Que pensarían A esto lo dejamos ahí Tres o cuatro días Que se reúnen en las vías La monta Se les criminaliza Y se les acaba Y no han podido Porque Murcia es otra cosa Ni los políticos de Murcia Saben A quienes se están representando No conocen A la gente de Murcia Entonces Aquí Evidentemente En el momento Que hubo personas De Cataluña Que dijeron de venir Pues oye Benvingut Y mira que aquí Hay gente Aquí hay gente De la que viene a las vías Alguna tendrá A lo mejor su bandera De España puesta Muy pocas Tú te vas por Murcia Incluso hay gente de Murcia Que lo critica Que dice Es que hay gente de Murcia Que hay calles Que hay muchas banderas Digo mira Tú vete por las calles Que tú quieras Tú cuenta Y siempre vas a ver Más balcones Sin bandera Que con bandera Lo que pasa Que uno ve lo que hay No ve lo que no hay Entonces uno ve la bandera No ve que la casa de al lado No la tiene puesta Y aquí en Murcia Eso se critica mucho Que dicen Pues ya podían poner la bandera De no al muro En lugar de la de España Estos patriotas Que luego no defienden su ciudad Y pues aquí hay gente Que Que es consciente De que tiene cierta diferencia Con Cataluña Aunque no puedan saber por qué Pero son conscientes Y aquí viene Y los esperan recibir Y los esperan ¿Por qué? Pues porque aquí Nos hemos juntado gente ¿A qué ha habido En este Periscop vivas A cierto dictador Reciente español? Pues oye Es un vecino de aquí Entonces Aquí La magia que se produce En las vías Es que hay personas De diferentes creencias religiosas De diferentes ideologías De diferentes aficiones Todo Aquí te pueden encontrar Gente que Antitaurina Y taurina Y aquí están todos Lidiando con los corruptos Es decir Esa magia Esa magia Por más que la quieran criminalizar Políticos O interesados Del gobierno No lo van a conseguir Por tanto Total Allende De Cataluña Bienvenida Bueno pues Muchas gracias Por esta presencia En tu Periscop Y bueno Por esta difusión Que haces De la realidad De las concentraciones Aquí en Murcia Que bueno Que tiene su mérito Los Bueno Los Los seguidores De tu Periscop Deberían verte Con el paraguas Con todo Con todo el artilugio Que utilizas Que es curioso Y bueno Habla de tu predisposición Para Para explicar Esta realidad Que también Es importante Aquí en vuestra ciudad Muy bien Dani Pues Continúa con tu Te dejo Sí Continúa Continúa con tu labor Si hay alguna persona Que te vea Así como un sospechoso Tú me lo puedes decir Que yo digo Mira Yo te identifico O sea Es gente Es gente del diario Ara No hay problema Claro Aquí Pues a ver Lo que sucede Es que Al ser Como una gran familia Pues cuando Vienen gente de fuera Pues oye Se requiere como De una presentación Es como cuando Ya vas a la casa De alguien Golpeas Y dices Oye Que soy tal persona Soy el hijo De la maruja ¿No? Sí, sí, sí ¿No? Que diríamos Eso está bien Pero ya ves Que aquí La solidaridad Es importante Nos habéis atendido Muy bien Sí Pues para Cualquier cosa Aquí estoy Gracias Venga Adiós Pues aquí Dani Corresponsal De Levante De Valencia Del diario Ara Un diario Un diario Bastante popular En Cataluña En Barcelona Y aquí veis Esto es así Esto es así Vienen medios De fuera Y Con un trato Afable Un trato Pues cercano De Con una mirada Abierta ¿No? Una mirada abierta Luego Pues Establecerá Su crónica Y Se echa en falta Se echa en falta Gente que Que quiera Aportar Realidad A la ficción Que cuentan Los medios Se echa en falta ¿No? Y yo particularmente Para mí Pues es muy maco Es muy bonito Que venga Gente Y que venga Medios de Barcelona Porque no dejo de ser De allí De aquí Sí Aquí Fíjate Con lo que tienen allí Y van a venir a Murcia Es que es impresionante Y hoy aquí Está Dani No sé si lo habéis visto Dani y José José de Murcia Pero que trabajan Para el El diario Ara El diario Ara Ara es Ahora en catalán Y es uno de los periódicos Más relevantes También Que hay En Cataluña Y aquí está Cubriendo Esto Se está sabiendo más En Cataluña De Murcia Que en Murcia Es así Para que veamos Que luego Ahora Le estaba diciendo Que Aquí en Murcia La gente Estamos aprendiendo Y dándonos cuenta De la cantidad De mierda Que nos han contado De Cataluña Ahora que aquí Nos llaman terroristas Por protestar Nos damos cuenta Que igual La gente de allí No eran malas Ahora que vemos Que se interesan Y que van a venir Para acá Nos damos cuenta De que hay gente buena Y gente mala En todas partes De que hasta En nuestra familia Cuando nos casamos Hay gente A la que no invitamos Porque no queremos Ni que vaya Ni se lo decimos Porque gente buena Y gente mala Hay en todos sitios Entonces Es muy bonito Y yo Que es No, no Pero no te enfoco Mari No, se estoy enfocando No, no, no Gente buena Y gente mala Hay en todas partes Gente buena Y gente mala Hay en todas partes Eso Un día te lo explico yo Un día te lo explico yo Sí No, pero hay Un No, pero un día Te lo explico yo Tú imagínate Tú imagínate Que Santiago El Mayor Tú imagínate Tú imagínate Que os independizáramos Aquí Santiago El Mayor De Murcia Sí, sí Pero de Murcia Y nos quitáramos De un porrón De corruptos De golpe Anda que no Vamos Voto que sí Ah, es eso sí Ah, claro Es que Es que es eso Mari Es que es eso Amiga Amiga Es que es eso El asunto Buenas noches Isa Buenas noches Aquí Hoy estamos Que porque no me veis Parezco Mary Popping De hecho ya creo Que no llueve Que no llueve Y yo sigo con el paraguas abierto Porque quitar esto Sí, sí Oye Pues Pues sí Estamos aquí Que oye Da un poquito de vergüenza Pero hay que quitarse la vergüenza Para luchar Un poquito de vergüenza Contra tanto sin vergüenza No pasa nada Estamos aquí Y digo Mary Popping Si alguien me hace una foto Y la publica en Twitter Sin problemas Sin problemas Oye Paragua aquí Me han dejado Parece de leopardo Bueno eso es para echar a correr rápido Si ¿Sí? ¿Eh? Me favorece ¿No? Anda Mañana voy a salir así Voy a ir a A la procesión así ¿Eh? A ver si echan caramelos ¿Pero tienes que poner el paraguas? Así Al revés Al revés Hay que ponerlo Cuando tiren los caramelos Bueno Puedes poner el paraguas Al que le da muchos caramelos A mi hermano ¿Eh? Le dije ayer Si quería procesión o vía Y me dijo procesión ¿Eh? Cuidado ¿Viste? ¿Eh? Ya he dicho yo Vamos a venir a las vías Digo vamos a venir a las vías Y después a la procesión ¿Eh? Porque a él le gusta A él le gusta mucho eso Pues nada Pues vamos también Vamos también Bueno pues aquí seguimos 195 noches Tiene que haber una mente Y no creerse las mentiras Que suelta Para que no haya unión Entre los pueblos Así es Es que nos separan Es que nos separan Y nos separan Para Para Bueno pues para Manipularlo mejor ¿No? Igual que uno Pues parte El pan Lo divide Para poderlo Masticar mejor Pues es lo mismo Solo que la gente No es pan ¿Eh? La gente La gente No somos objetos No podemos cosificar No podemos cosificar No debemos cosificar A las personas Los medios son muy poderosos Comenta Claro Aquí lo que sucede Es que a día de hoy A día de hoy Las personas Tenemos La gente Tenemos medios Digamos Digamos que Hasta hace nada Los medios Tenían gente Y ahora Resulta que cada vez Los medios Tienen menos gente Y la gente Tenemos más medios Antes aquí Dani me decía Que cubrir una noticia Una noticia Cada día Aquí Pues no es fácil Que los medios No disponen igual De tanta gente Pero es que eso es lo bonito Que aquí Toda la gente que somos Somos los medios Entonces aquí Podrán callar a uno Pero es muy difícil Que lo callen a todos Entonces Eso es lo bonito Por eso Aquí Yo insisto Y durante muchos Ya meses Cuando me decían Pues menos mal Que tú cuentas las cosas Y yo digo Todavía no hemos aprendido Que ese no es el camino El asunto no está Que yo venga a contar nada El asunto está Que la gente Somos los medios Que lo que hago yo Lo puede hacer otra persona Y de hecho Cada día lo están haciendo Hasta luego Cada día lo están haciendo Más personas Están retransmitiendo Están comentando Están siendo los protagonistas Están difundiendo Entonces Ahora es cuando ya Me quedo yo Más tranquilo Muy a mi casa Con la conciencia más tranquila Diciendo Bueno Ya Ya están conformes De que El mérito no es mío El mérito no es mío Yo no soy un medio Que venga aquí A hacer la crónica de algo No Yo aquí vengo a mostrar Que Y lo que yo hago Lo puede hacer cualquier persona Y que además Si Las personas Cada una Cumple una función En la medida de lo que pueda Pues igual que están Los redactores Guionistas Presentadores Locutores Etcétera ¿No? Reporteros Cámaras Fotógrafos Etcétera ¿No? Pues igual que está eso Aquí Una persona La que da un corazón Pues eso ya es una muestra de apoyo Que ya es tremenda ¿No? Quien toca un poquito la pantalla La persona que comparte ¿Tú sabes los medios Lo que querrían Tener a decenas A centenares de personas Que Que le den bola ¿Eh? Por decirlo de alguna manera Que le den Que hagan difusión De lo que escribe Pues aquí En estos barrios Se está logrando ¿Eh? Ahora El Perisco Compartiendo Luego El vídeo está en Youtube Y cada día Más personas lo comparten Y además se nota Que hay personas Que están ya esperando A que el vídeo Esté subido A Youtube O esté subido A Facebook Para compartirlo ¿No? Ya Eso es precioso Eso es precioso Ver que Da igual que un día No venga Cecilio Habrá otra persona Que retransmita Habrá otra persona Que lo suba a Facebook Habrá otra persona Que lo suba a Youtube Habrá otra persona Que muestre Esta realidad Entonces Ante eso Es imposible competir Por muchos medios Que tengan Es imposible Entonces Si tenemos claro Que los medios Tienen cada vez Menos gente Y que la gente Tenemos cada vez Más medios Es cuestión De utilizarlo Y Mejor que nada es Es decir Tú compartes Mejor que nada es Mejor que nada Ahora Si compartes A menudo Mejor todavía Si compartes En diferentes lugares Mejor todavía Eso Yo insisto La solidaridad Se cotiza Muchísimo más Muchísimo más Que el dinero La solidaridad La solidaridad Tiene un poder Un poder Que también Nos puede llegar A asustar Aquí hay personas Que publican Un tuit Y tienen Cinco mil Retuit Y a lo mejor Tienen Doscientos seguidores ¿Sabes la de Gente La de medios Que contratan A personas O agencias Para poder difundir Y que no logran Esos resultados No lo logran Entonces Aquí la gente Está dando Autoridad A la gente La gente Está dándole Credibilidad A la gente Y eso es lo que Nos está transformando Eso es lo que Está haciendo Que Murcia Esté dando Un salto En educación Que de otra manera Difícilmente Se habría logrado Y que quien no está viniendo Aquí se lo está perdiendo Quien no está viniendo Se lo está perdiendo En Barcelona Estoy leyendo Vuestros comentarios Bueno El pueblo Salva al pueblo Claro que sí Hay que Ser menos Elidistas Y confiar más En nuestros Semejantes Esto de Rendir Pleitesía A los medios A la nobleza A la gente famosa ¿Qué es eso? Si a lo mejor Tienes ahí A un familiar A un vecino Que tiene un talento Impresionante Y que el hecho De no haber De no haber sido Popular Por ese talento No significa Que no merezca Ser escuchado No significa Que no merezca Ser escuchado Y aquí En Murcia Estamos disfrutando De muchísimo talento La fraternidad Exactamente Estamos disfrutando De Por ejemplo Ángel García Un pintor realista Que Un día hicimos Un periscope En su casa Aquí conocido En En las vías Que viene con Con su mujer Y con su hija Toñi Los viaquingos La música Que se ha creado Este folclore Exposición de pintura Fotografía El arte urbano Todas las pinturas Que hay El mural De De La compañía De Mario Los dos conciertos De rock La cantidad De actividades También culturales Que se hacen En la acampada Este domingo Concierto de Roar Ramos Charlas sobre Derechos humanos Es decir Esto es Esto es impresionante A mí Porque además Me pilla lejos La pena es En directo Estamos en directo La pena es que a mí Me pilla lejos Si me pillara más cerca Diría Y haría más cosas O sea Participaría aquí En más eventos Estamos en directo ¿Quieres comentar algo? Todos los días Todos los días En las vías En las vías Pues mirar Hay que mantener La distancia Para que se obvia Que Simba Es muy bueno Y quiere ser mi esposo Y el del rey león Y quiere ser un joven león Y me gusta mucho Ay que romántico Aquí tenemos A la huertanica A los huertanicos Que el sentido del humor Tiene Y ganas Y fuerza ¿Cómo se nota Que estáis de vacaciones? Sí ¿Cómo se nota ya Que estáis de vacaciones? Pues sí Dos semanicas Dos semanicas de vacaciones Que eso mucha gente No lo sabe Pero aquí en Murcia Viene la semana santa Luego viene La fiesta de primavera Son muchas ¿Qué te gusta más? El bando de la huerta El entierro de la sardina Ninguna Ninguna El entierro de la sardina El entierro de la sardina Claro No, no Se lo he dicho Entre las opciones Hay que ser justo Mariola Hay que ser justo ¿Sí o no? No hay que ser autocomplaciente De decir No, no Adiós Venga Hasta luego Fíjate más Venga Mari Carmen Mari Carmen Mira Ya parece que lo estamos despediendo todos La policía también Se va a despedir ¿Eh? ¿Voy le has comprado palomitas? ¿Qué ha comido hoy, mi hermano? ¿Qué ha comido? Pues Carmen Su bocadillo Lo habrá traído Como todas las noches Aunque no lo he visto Pero estoy seguro Pero ha comido seguro, ¿no? Ha comido, ¿no? Y su botella de agua La lleva aquí Como todas las noches Y yo le he comprado Una bolsa de palomitas Siempre, siempre Pero vamos que aquí ¿Quién no...? No, no, no ¿Qué se va a cenar de aquí? Eso lo tengo claro Ya Buenas noches, Cepilindra Desde Sabadell Muy buen aní Aquí ya nos estamos yendo Hoy tenemos gente del diario Ara Que Ahí podrás ver un artículo En algún momento Han venido aquí Y bueno, están presenciando Pues desde Cómo se concentra la gente aquí A partir de las 8 A cómo ahora Se va la policía Y no sabemos Si hoy es de esos días Donde se va La mayor parte de policía O luego Regresan Para que Sigan construyendo Por la noche Eso es lo que no sabemos Sabemos, ¿eh? Sabemos que ahora ya están abriendo Al tráfico rodado a la calle Pero Falta saber si Se van a quedar Numerosa Presencia policial Para Obrar Entendemos que no Entendemos que no Que las obras Que tienen que acometer Se pueden hacer Durante el día Porque no hay necesidad De Interrumpir el tráfico ferroviario Que ese sería El principal motivo Por el que Hacen las obras Por la noche Algunas obras Y lo que sí sabemos Es que esto va A marchas forzadas Esto va muy rápido Muy rápido Y que Fiz de más Esta mañana Esta mañana, Joaquín Venga Ya se nos están yendo Aquí la gente Los vecinos Yo me Ya en un charco Sí, yo me meto Siempre en charco En todos los charcos Yo me meto Es que hace aquí Una habitación Soterrada No, este paraguas Es de Antonio Ya No, es que me lo han atado Entonces, ¿cómo me lo quito ahora? Estoy de foto, ¿eh? ¿Eh? Para un día que viene Una prensa Y hace la foto Estoy aquí con un paraguas De leopardo Enganchado aquí Que parezco Mary Poppins Pero claro Fíjate la cantidad De artilugio Se nos ha ido Dani Dani era el que tenía Que quitar esto Venga, Noelia A fin de más Hasta mañana Pues yo aquí Mira Oye, sí Está por ahí Antonio ¿Dónde está Antonio? ¿Quién es Antonio? Vamos, vamos Sí, porque Antonio Hay unos cuantos Sí, pues no lo veo Pues nada Si no lo veo Ya lo veré otro día Sí, sí Venga, quítaselo 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 el paraguas Es que Me han hecho aquí Un apaño Porque estaba lloviendo Y entonces Y entonces Para proteger Para proteger La tableta Que estoy retransmitiendo Desde la tableta La tableta tiene una carcasa La carcasa Tiene dos asas Una a cada lado Y en una de las asas Han atado Con Cinta adhesiva Y con cordonera Un paraguas de leopardo Madre mía Es que también lleva Lleva cinta adhesiva Esto no es fácil de quitar Claro, no Esto no es fácil de quitar ¿Eh? ¿Este es qué? Bueno, estamos aquí Retransmitiendo la realidad En directo No se puede ver ¿Eh? Porque la cámara no llega Bueno, ¿para qué empieza a llevar? Te lo quitamos Y después de culpa Allá Sí, bueno Yo aquí enseguida Yo cierro la guía Siempre Le queda todavía aquí Media hora larga Oye, que digo yo Que si hacen una pasarela arriba Pues también pueden hacer Una habitación para reporteros De abajo, ¿no? Claro En la acequia En lo que debe ¿No? Claro, se hace una pasarela Claro Parece como una cordonera Una cordonera De Dani Vamos a guardarla Dani se fue Dani, sí Dani se ha ido Pero se la guardamos Se la guardamos para mañana Sí Vamos a ver ¿Dónde te la guardo? ¿Qué pasa si te dice? Yo ahora esto con una llave Espera, voy a partir Aquí estamos deshaciendo el artilugio Esto Qué pena que no lo podéis ver, ¿eh? Qué pena Porque esto estaría echando Unas risas muy importantes ¿Eh? Que no sea peor el remedio Que la enfermedad Que estos artilugios Están dando Una función muy importante aquí En Murcia No, no, no se cae Venga, vamos a sujetarlo Me está ayudando Maricarmen Y, recuérdame el nombre Fina Ay, también la fina Uy, me han dicho dos finas ya Se te olvida mi nombre Mucha fina Mucho Antonio Cecilio No hay, ¿eh? Cecilio Hay uno Hacerle Una foto Creo que han hecho fotos, ¿eh? Mira, ahora os voy a enseñar Mira A ver, espera, espera No lo cierres No lo cierres No lo cierres Sujétame Sí, sujétame un momento El micrófono ¿Quieres enseñar el paraguas? Mira, ponte aquí Mira Venga Ay, ponte lo tuve ahí Que queda Que queda ahí Y ahora Comprobad que Salgo ahí bien ¿Sí? Sale muy bien Mira Este paraguas Sí De leopardo De leopardo El que me han dado, ¿eh? Oye, aquí la solidaridad Estaba enganchado en la carcasa He ido así toda la noche Bueno, así Iba así Toda la noche ¿Eh? Así Toda la noche Madre mía Vamos a llegar Haciéndome fotos Bueno ¿Eh? Venga Me están haciendo fotos aquí, José Para el diario y ahora Para lo que quiera Que lo publique donde quiera Hay que quitarse un poco de vergüenza Para luchar contra tantos sinvergüenza Eso lo tenemos carísimo Toda no Que si no nos volvemos políticos de éxito ¿Eh? Toda no Pero un poquito sí ¿Eh? Un poquito de vergüenza Nos tenemos que quitar Pues así he estado toda la noche Con el paraguas así Un poquito más bajo, ¿eh? Más o menos ¿Eh? Porque no No alcanzaba Este coche es para mí Pues yo que sé Aquí ya ¿Eh? 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 Aquí, claro La solidaridad murciana Es legendaria Pues este paraguas Muchas gracias a Antonio ¿Eh? Por cedérnoslo Para la causa Para la causa Muchas gracias Dani Dani ha demostrado Sus conocimientos de scout ¿Eh? Lo ha demostrado Creando Adheriendo este paraguas A la carcasa de la tableta ¿Eh? Nos ha estado protegiendo De la lluvia ¿Eh? Porque aquí, oye Lo que no queremos Son muros Ni pasarelas Pero todo tipo de artilugio Que nos facilite la vida Sí Eso sí Pero eso de que estén haciendo El ayuntamiento Diseñando un plan De accesibilidad municipal Al tiempo que está creando muros Eso no Ahora, esto sí Esto es accesible Esto hace que podamos estar por las calles Cuando el clima no acompaña Pero eso no Eso hace que Que puedas perder la vida Construida hasta cuando el día es precioso ¿Eh? Eso, la pasarela La pasarela de la muerte ¿Eh? Construida, insisto Sobre una acequia Construida Yo he visto Yo he visto Niños y niñas Jugando al ego Creando estructuras más seguras Que eso de ahí Aquí los vecinos Y las vecinas que viven Junto a la pasarela Han grabado vídeos Que esperemos Que nunca se tengan que Que mostrar Porque demuestran De qué forma Tan chapucera Tan chapucera Se está construyendo Esta pasarela Insisto, ¿eh? Hay niños y niñas Que jugando al ego Te hacen estructuras Mucho más seguras Pero mucho más seguras Y nada Aquí, pues si hay que venir Con paraguas Se viene Los policías Ya visteis Sin paraguas Ya nos dijo un día Uno de ellos Amablemente, por cierto De que no había dotación No había dotación Para paraguas Ni para chubasqueros A ellos les toca mojarse A nosotros Nos mojamos Pero nos mojamos Viniendo a las vías 195 noches seguidas ¿Dónde estabas tú? Hace 75 noches Hace 92 43 38 Antes de ayer El 15 de febrero El 28 de marzo El 3 de noviembre El 5 de diciembre Aquí Todos los días Aquí ¿Dónde celebré mi cumpleaños? Aquí Todo aquí Todo se celebra aquí Todo en esta revuelta De la huerta ¿El qué? Marigalme ¿Qué me estás contando? Eso Sí Eso lo guardamos Esto es de Dani Lo guardamos En la mochila Cierra el paraguas El paraguas ya ha hecho Su función de su vida Sí Proteger Los medios De nuestra revuelta No Antonio 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 Se nos va a enfadar El paraguas Si le cambias de dueño Aunque bueno Dani también es un buen dueño Para el paraguas Mochila Venga Cecilia Venga Mochila Vamos Sí ¿Bien guardaico? ¿Tienes la cremallera? Claro, claro Esto está bien protegido Ah, no, no, no Tiene que ir arriba Venga Por arriba Y aquí tiene otra cremallera Bueno Déjame el paraguas No, no, no Déjame No, no Mételo aquí Si no se te pierde Si no tienes que devolver Entero Déjalo volver Entero Pues aquí estamos viendo La realidad Que quieren cortarnos De manera Tan simple En este momento Cruzan los coches Los peatones Las personas La calle Que en el peor de los casos Tienen que esperar Que la barrera suba Eso es En el peor de los casos Y esto puede ser Una imagen Para la historia Puede llegar un día En el que esto Está cerrado Hay muro Hay muro Y no pueden cruzar Tú imagínate Que en una calle Que tú Usas a menudo Te ponen un muro Pues eso es lo que la gente Lo que la gente Está pidiendo aquí En Murcia Lo que está pidiendo es Poder cruzar la calle Qué barbaridad Igual están pidiendo Unas infraestructuras Inmensas Que cuesta Cruzar la calle Cruzar la calle Y qué hace Les encierra En el 2006 Boletín oficial De la región de Murcia Publicado Que todo esto Iba a estar soterrado Puede buscarlo Por internet Lo dice El ABC Vamos Sospechoso No va a ser O ABC Ahora también va a ser Un medio Izquierdoso Aquí proyectado Una gran avenida 1400 viviendas 1400 casas Un hotel Y un rascacielos Ni rascacielos Ni hotel Ni viviendas Ni avenida Un muro Una catenaria Con 25.000 voltios Y una pasarela Sobre una acequia Construida de manera chapucera Y la gente sigue pagando Su hipoteca Porque le dijeron Comprar aquí la vivienda Que esto va a ser precioso Porque Las vías se van a quitar Y tú vas a poder cruzar Y vas a poder ir Al centro de Murcia Caminando En 10 minutos Compra tu casa Porque esto luego Se va a revalorizar Bla 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 Muro Muro Y muro Y la gente se ha revelado Y hay quien dice Pues que no hubieran votado Al Partido Popular Y esa gente Que viene aquí a las vías Dice Que si alguien Tiene más derecho que nadie De protestar Y de exigir Que se haga Lo que se prometió Son ellos Son ellas Que votaron Al Partido Popular Porque son quienes Deben exigirle Que cumplan con su palabra Sobre todo Si bien Quien gobierna Representa A quien le votó Y a quien no le votó 195 días Gracias Dani Por estar ahí Otro Dani Que aquí ya en las vías Cada vez hay más Dani Dani Que está cubriendo Junto con José Esta revuelta De la huerta Para el de Ariara Está ahí en la cámara Muchas gracias Dani Nos despedimos Mañana más 196 días Hay muro Hay basarela Hay gente Que viene a las vías Es que Yo insisto No sabemos Si es el tristófano Del pimiento La vitamina C No lo sabemos Pero En Murcia Estamos acostumbrados A meternos En los berenjenales Que haga falta No han quitado la huerta Continuamos los huertanos Ni los propios políticos Eran conscientes De a quienes representan Ni ellos mismos Eran conscientes Murcia no se rinde Los murcianos Y las murcianas Nunca se rinde Fins demà Nos vamos Y nos dejamos Con esta imagen De esta calle Que igual un día Es un muro Fins demà Gracias por ver el video Gracias por ver el video